Música Porque tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Concajado en un cajón Porque eres el peor amor que he conseguido Tan perfecto en un cajón Desde el día yo no te odiaré Haz más cosas que hacen los cobardes No me trates sin mis sonrías Más fuerte al más Si te suplente Es de verdad La cabeza Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Toma un beso sin pensar Si eres mi franquilidad Y seré que la gana yo seré La culpa me de esperar Para escapar y pensar Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no he perdido Días ser mío Tú no me odiaré Haz más cosas que hacen los cobardes No me trates sin mis sonrías O de mi alma O de mi alma sigue sufrirán Yo sé Me siento tan Pata de mar Ayúdame con eso ¿A qué me odiaré? Sufrías ¡No! Pero en la tienda no es tu baile ¡Volteate! ¡Sí! 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 Y orgulloso sí Apostasteis En las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Mis sonrías mas fuerte Antes siguen si eres Quiles, de verdad, Ayúdame con eso ¡Fuerte las palmas, Chimbote! ¡Fuerte las palmas para este talento chimbotano! Agradecien a la General de Agricultura